Manual de Conductor de Texas 2022. En este video vamos a leer el Manual de Conductor de Texas para ayudar a todas las personas que tienen problemas de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por motivos de aprendizaje vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a ACU Global. Somos una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tiene seguro social, seguros para auto, registro de vehículo con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestra página web para más información o llámanos al 442-666-1614. También visítanos en www.acuglobal.com. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Texas, parte 60, página 70. Para más información de este manual, vea la descripción del video. Capítulo 11. Accidentes automovilísticos. La mayoría de los accidentes en Texas son a causa del exceso de velocidad, no ceder el paso o no detenerse de manera adecuada y conducir bajo la influencia del alcohol. En caso de que se lo soliciten y usted pueda, intercambie nombres, direcciones, números telefónicos, números de chasis, números de matrícula, información de la licencia para conducir e información de la compañía aseguradora con todos los conductores involucrados en la colisión. Escriba el nombre de la compañía aseguradora y el número de póliza exactamente como se muestra en la tarjeta de comprobante de seguro del conductor. Si tiene el nombre de la compañía aseguradora del conductor y la información no aparece directamente en la tarjeta del seguro, llame al Departamento de Seguros de Texas al 800-252-3439 para obtener la dirección y el número telefónico de la compañía. Asegúrese también de anotar la ubicación de la colisión y escriba la información de contacto en caso de haber algún testigo. Siempre debe notificar al organismo de seguridad correspondiente tan pronto como sea posible cuando haya una lesión o muerte. Los vehículos involucrados no puedan ser movidos fuera de la autopista. Un conductor deje la escena de la colisión. Usted sospeche de que un conductor está intoxicado. Si usted está involucrado en una colisión que no está siendo investigado por un funcionario de orden público y la colisión no haya resultado en lesión o muerte de una persona o daños a la propiedad por mil o más, debe hacer un informe por escrito de la colisión y presentarlo al Departamento de Transporte de Texas TXDOT a más tardar 10 días después de la fecha del accidente. El informe por escrito debe ser un formulario especificado por el TXDOT. Para una copia de este formulario visite el sitio web del TXDOT en www.txdot.gov. Colisión que resulte en lesión o muerte de una persona. Si usted conduce un vehículo involucrado en una colisión que resulte en lesión o muerte de una persona, debe detener su vehículo de inmediato en la escena de la colisión o lo más cerca posible a la escena de la colisión sin obstruir el tráfico más de lo necesario. Si no detuvo su vehículo en la escena, debe regresar de inmediato y mantenerse en la escena de la colisión hasta que haya cumplido con lo siguiente. 1. Proporcionar su nombre y dirección, el número de registro del vehículo que estaba conduciendo y el nombre del asegurador de responsabilidad civil de su vehículo a cualquier persona lesionada, al conductor u ocupante del vehículo o a la persona que se ocupa del vehículo involucrado en la colisión. 2. Mostrar su licencia para conducir en caso de que se la soliciten y la tenga a cualquier persona lesionada o al conductor u ocupante o a la persona que se encarga del vehículo involucrado en la colisión. 3. Ofrecer ayuda razonable a cualquier persona lesionada en la colisión, lo cual incluye transportar o hacer arreglos para transportar a la persona hacia un médico o un hospital para tratamiento médico si parece que el tratamiento es necesario o si la persona lesionada solicita el transporte. Tabla 35. Sanciones por no detenerse. Delito. Sanción. Primer delito de colisión que resulta en la muerte de una persona. Delito grave de segundo grado punible con una multa no superior a 10.000 y confinamiento en el Departamento de Justicia Criminal de Texas TDCJ de 2 a 20 años. Primer delito de colisión que resulta en lesiones corporales graves. Delito grave de tercer grado punible con una multa no superior a 10.000 y confinamiento en el Departamento de Justicia Criminal de Texas TDCJ de 2 a 10 años. Primer delito de colisión que resulta en lesiones. Confinamiento en el Departamento de Justicia Criminal de Texas TDCJ por hasta 5 años o confinamiento en una cárcel del condado por hasta un año. Una multa no superior a 5.000 o tanto la multa como el confinamiento. Colisión que resulta en daños a un vehículo. Si usted conduce un vehículo involucrado en una colisión que resulte únicamente en daños a un vehículo con una persona adentro, debe detener su vehículo de inmediato en la escena de la colisión o lo más cerca posible a la escena de la colisión sin obstruir el tráfico más de lo necesario. Si la colisión ocurre en una vía principal, rampa, arcén, mediana o área adyacente y se puede conducir cada vehículo de manera normal y segura, los conductores deben mover sus vehículos tan pronto como sea posible a un punto designado para la investigación de la colisión de ser posible una ubicación en la calle lateral, la calle transversal adecuada más cercana u otra ubicación adecuada. Si no detuvo su vehículo en la escena, debe regresar de inmediato y mantenerse en la escena de la colisión hasta que haya cumplido con lo siguiente. 1. Proporcionar su nombre y dirección, el número de registro del vehículo que estaba conduciendo y el nombre del asegurador de responsabilidad civil de su vehículo a cualquier persona lesionada, al conductor u ocupante del vehículo o a la persona que se ocupa del vehículo involucrado en la colisión. 2. Mostrar su licencia para conducir, en caso de que se la soliciten y la tenga a cualquier persona lesionada o al conductor u ocupante o a la persona que se encarga del vehículo involucrado en la colisión. 3. Ofrecer ayuda razonable a cualquier persona lesionada en la colisión, lo cual incluye transportar o hacer arreglos para transportar a la persona hacia un médico o un hospital para tratamiento médico si parece que el tratamiento es necesario o si la persona lesionada solicita el transporte. En ACU Global les recomendamos nuestra empresa hermana QA Digital Advertising, donde hacemos páginas web empezando desde $500, publicidad en internet, impresión de tarjetas de negocio Business Cards, Flyers, Banners, nuestro servicio de impresión y estampado de camisas y mucho más. Visite www.qadigitalads.com o llámenos al 240-521-8700 para más información. Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual de conductor de Texas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para mantenerse informado sobre este y otros temas de interés. Por favor denos un like, si tiene preguntas deje su comentario y visite acuglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.